¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Sony comparte en el día de hoy el unboxing oficial de Playstation Classic ya sabéis que estará disponible el 3 de diciembre por 99,99€ y desde Sony que han querido hacer este unboxing oficial de la Playstation Classic antes que nadie la plataforma mini que incluirá dos mandos y 20 juegos clásicos de la legendaria consola desde el blog oficial de la compañía han compartido una primera presentación de esta versión mini que tenéis en la otra pantalla y en la fuente en la descripción han sido desde el canal de Youtube oficial de Playstation Japón quien ha hecho este unboxing, ¿no? y lo que tenéis que saber de Playstation Classic es que, bueno, contiene 20 juegos clásicos, entre ellos Battle Arena Toshiden, Cool Boards 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Abyssodisc, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelation Persona, Razer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Fighter, Tekken 3, Tom Clancy's Raybon 6, Twisted Metal y Wild Arms así que es una especificación que tiene salida de vídeo 720p, salida de audio PCM lineal, puerto de salida HDMI, puerto USB micro B para dos puertos con mando y bueno, ya sabéis, poco más, muchas gracias, espero que os guste este unboxing que ha hecho la propia Playstation y nada, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal, dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!